Música Somos el Movimiento Profesionales de Administración con Luis Abinader. El motivo que nos llevó a tomar esta decisión es porque es real y efectivamente la República Dominicana se quiere un cambio. Pero un cambio real que impacte directamente el segmento profesional de nosotros los administradores. Por eso hemos dado este paso para conseguir en primera vuelta electoral la victoria de Luis Rodolfo Abinader Corona. Porque Luis Abinader hará un gobierno humano, ético y eficiente, se suma un nuevo movimiento. El Movimiento de Profesionales de la Administración con Luis Abinader. Así que recibimos con amor, con alboroso, con alegría extrema a este movimiento, integrados por profesionales de alta formación, profesores en su inmensa mayoría de las universidades del país en la administración. Música